Música 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 Baila Zannifalda Qué risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbo, mamacita Leña para el carbo, en el party Leña para el carbo, mamacita Leña para el carbo, en el party